Es un placer recibir a nuestro ministro TIC, Mauricio Liscano Arango, bienvenido. Hoy estamos aquí en Team Bio porque el ministerio tiene tres pilares muy importantes. Uno es la conectividad, otro es cómo ese acceso a internet ayuda al desarrollo a través de la innovación y una vez que tengamos esa innovación, cómo podemos desarrollar más y mejores nuestros pueblos. Por eso quisimos desde el ministerio, desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, lanzar uno de nuestros programas banderas que se llama Avanzatec. Yo estoy seguro, ministro, que con este tipo de estrategias no tenemos ningún impedimento para lograr esa transformación de nuestros territorios. Es una alianza con las 13 de las más grandes empresas tecnológicas para que podamos formar no solo a los habitantes del Team Bio, sino a los habitantes del Cauca. Para mí, la mejor política social siempre será el empleo. Si una persona tiene empleo, si una persona tiene oportunidades, es una persona que se dignifica a sí misma, dignifica a su familia y dignifica a su sociedad.